Me temo que sí, se trata de ti, voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder, y no es ciego peor Que el que no quiere ver mi aquí vencida, casi convencida Que intentarlo es inútil, y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a mí me va, ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Salto del tren, caigo en tu red, y vuelvo a pisar La piedra que pisé, y mi corazón se vuelve a partir Que no es ciego peor, que el que no quiere ver mi aquí vencida Y casi convencida que no hay nadie más Es idiota, aquí que yo muero por tu boca Y la boca mía, y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Podría mentir, matar o morir Incluso algo mucho peor Forzar el destino, perder el camino Tal de no perder tu amor Y todos me dicen que no desperdicie Que el tiempo no está la razón Que llegará el día Que habrá otro en mi vida Que me quiera más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Que no me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así, alrededor de ti, solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte ¡Suscríbete! Que no me acuerdo de olvidarte Pero será que lo que anda fue Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? Me siento Me siento Mira si bebé, así es imperfecto Amor Yo no me canso del verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte ¿Y qué sientas lo que siento? Cuando te veo caminar No me puedo controlar Amor Te vuelves como el viento Solo quisiera imaginar Ya haré el sueño de tu...